Los PCBs son partículas contaminantes presentes en el aceite que se usa en la industria eléctrica. Sens Group EPM trabaja diariamente para que los transformadores de energía estén libres de PCBs. El mayor compromiso de Sens es trabajar por un servicio de energía continuo que contribuya a mejorar la calidad de todos los usuarios. De la mano con esta responsabilidad, la electrificadora vigila que su infraestructura eléctrica cumpla correctamente con las políticas ambientales. Por esta razón, la electrificadora lleva el correcto control sobre algunos transformadores de distribución que contienen una sustancia conocida como PCBs. Los bifenilos policlorados o PCBs son compuestos orgánicos clorados de origen sintético, tienen un color amarillo y un olor a hidrocarburos. Estos compuestos fueron utilizados como fluidos aislantes en equipos como transformadores de distribución, transformadores de potencia, arrancadores, conectadores y demás equipos que se utilizan en la industria de la energía. Este tipo de sustancia fue catalogada peligrosa para el medio ambiente, por eso Sens adelanta el análisis, identificación y eliminación de los equipos que contienen este tipo de compuesto contaminante. A la fecha, la empresa ha identificado más del 40% de los equipos que tienen en sus redes de distribución y asimismo se han eliminado más de 150 transformadores que han resultado contaminados con PCBs. Las cuadrillas de la empresa realizan el cambio de estos equipos en corto tiempo, desmontando e instalando un nuevo transformador libre de PCBs, evitando así largas desconexiones y garantizando el servicio de energía. Tenemos con un frente de trabajo que es una cuadrilla y un apoyo a una grúa, perfectamente podemos hacerlo en un tiempo dependiendo del área donde se tenga el trabajo, entre una hora y media y dos horas. Esto viene orientado desde la parte ambiental en conjunto con el EMAD también, que tiene que verificar digamos que la calidad del aceite, las tomas de muestras que se han hecho, dónde o qué transformadores que están en nuestras redes están contaminados. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la eliminación por completo de estos equipos con compuestos contaminantes en todo el país para el 2028. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la eliminación por completo de estos equipos con compuestos contaminantes en todo el país.